Yo estoy acá chupando frío, pescando y vos todavía no te suscribiste Te doy 5 segundos para que te suscribas 5, 4, 3, 2, 1 Suscribite, gracias por suscribirte Y dale like a todos los videos y comenta Gracias Que efecto que hicimos Buenos días gente, como andan? Bienvenidos al episodio número 15 de Marcha y la Pesca ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Dónde estamos Mati? Acá estamos en Bahía de los Lobos Estamos parando en el camping Bahía de los Lobos Pero bueno, combinamos ahora para ir a pescar con Lucas de L&L Así que bueno, vamos a ir a Puente Fierro Puente Fierro El día está como se ve, horrible, feísimo Húmedo, llovizna Son las 10 y media de la mañana El sol no va a aparecer Ni se ve el cielo No, no se ve nada, nada, nada Pero bueno, estamos haciendo base en Bahía de los Lobos Bueno, vamos a pescar con Lucas Y a ver qué pasa Dale Y vemos Y vemos qué pasa ¿Vamos a buscar a Lucas? Dale, vamos Bueno, estamos llegando Mati Estamos yendo a buscar a Lucas Allá en la otra cuadra vive Así que bueno, ya estamos ahí Le mando un mensaje que traiga dos cebollas Porque no tenemos cebolla Vamos a hacer unas pechugas de pollo a la plancha Porque esta es una pesca con gastritis, Mati Porque yo ando con gastritis Así que no puedo comer nada zarpadito Tengo que comer algo livianito Así que bueno Está a dieta Eh, estamos a dieta forzada No podemos comer pescado, nada Pero bueno Vamos a ver, ahí llegamos Ahí llegamos Dale Seguimos Ahí le están llenas No le pregunté si salió algo Bueno, estamos llegando Puente de Bigri Puente de Fierro Ya llegamos al lugar ¿Qué haces Mati? Bueno, hemos llegado Estamos acá debajo del puente de Fierro Ahí Lucas ya fue a... Estamos con Lucas de L&L Así que bueno Estamos usando el harinado de Lucas Así que cualquier cosita Ahí le vamos a dejar todos los datos Y bueno Acá estamos Ahí le muestro Cómo está el día El día está horrible Feísimo Hay viento Hay viento, ¿no Mati? Hay viento, ¿no? Sí Y ¿Cómo ve para hoy La pesca? Todas las expectativas Bueno Ahí le mostramos el lugarcito Ya hay una línea del agua Una caña del agua Ya está la amarillita mía Ya está en el agua Acá hay otros amigos pescadores también Así que bueno Ahora arma El gran Mati Y arrancamos Mati Bueno, ahí estamos Va Mati por su segunda canita Bueno Mati El viento que no puede faltar Como siempre Frío ¿Qué pasa Mati? Ahí le mostramos el lugarcito Donde estamos Al viento lo tenemos de frente Así que Seguramente Como siempre Se va a escuchar Todo ese ruido horrible Pero bueno Lucas se fue Se fue para aquel lado Lucas Fue a buscar el peje Por allá Ahora vamos a ir Estamos compartiendo el día Así que bueno Ya hay dos canitas al agua Acá está la amarillita Ahora vamos a tirar la blanquita Bueno gente El día está bravísimo ¿No? Está un asco el día Un frío Un frío Pero bueno Ahí viene gente Miren Vamos a bajar un bote A ver si le puedo mostrar Vienen renegando Con un bote Ahí están bajando un bote Se van a meter Los muchachos Se van a marcar Bien ahí Bien ahí Bueno Hay un poco de gente La verdad que un poco de gente Ahí Hoy es sábado ¿Qué sábado es Mati? 23 23 de julio Así que bueno Vamos a qué pasa Vamos 20 No les miento Vamos a tomar unos matienzos Acá con el Mati ¿Qué pasa Mati? ¿Cómo está todo? ¿Está tranquilo? ¿Cuántas horas aquí llegamos? Media hora ¿Cuántas horas aquí llegamos? Media hora Media hora Más o menos Luego que hace un frío Mamá ¿Luca? ¿Dónde fue Lucas? Lucas se fue para allá Lucas se fue para allá Atrás 500, 700 metros Se remangó el pantalón Hasta acá arriba Y se metió adentro Un canal Para cruzar Para el otro lado Y bueno Dejá a Lucas Yo me quedé acá Lucas se la bancan todas No se pierde una Vamos Lucas Queremos que pesques Después nos vamos a encontrar La comida Así que bueno Bueno Vamos a seguir esperando Ya tiramos las 3 cañas Nosotros estamos Para la variedad Y ahí hay gente Que está buscando el peje Pero está tranqui Así que bueno Habrá que esperar ¿Vos no Mati? Sí ¿Cómo están los Mati? ¿Estás rico? Está calentito ¿Qué día frío Que nos tocó Mati? Nosotros nos pegamos ¿A qué hora nos levantamos? Acá me levanté Vos a las 4 4 y algo Yo a las Yo a las 5 y pico A las 5 y pico Yo me levanté A las 4 y media Más o menos Bueno Viajamos Con llovina Niebla Y bueno Acá estamos Puente de Fierro Beguirí Mateando Y a esperar Y a esperar Vamos a ver Y pasa Bueno Vamos a seguir mateando Ahí está llegando Luca ¿Qué pasa Luca? Sí Marrón Mira vos Está loco Con el frío ¿Qué hace? ¿Te mojaste? Un poquito ¿Un poco? ¿Y? ¿Nada? No Está muy bajo Nada Mati Está bajando allá Mucho barro Nada ¿no? Está rico Hay una gran Mati Ayudante de Luca ¿No tenés frío? No Está lindo Está lindo Vamos a ver Tiene que salir algo ¿Y algo? ¿Sabés que acá Recién de acá derechito Asomó una aleta No sé si era un monchuelo Una carpa Asomó la aleta Para arriba Va a salir Va a salir Hay que esperar Allá enfrente Allá enfrente Hay como nada Che Vos mirá Hay como 10 cañas Nada No sé si Nada Acá nosotros Nada Y ahí está la gente Ahí bajo el puente Tampoco Nada Está planchado El asunto Pero le vamos a meter Le vamos a meter ganas Le vamos a hacer el aguante Bueno amigos Estábamos haciendo unas tomas Ahí en las cascadas Podíamos sacar un monchuelo O algo Y empezamos a correr El dueño del campo Así que Empezamos a correr con Luca Bueno amigos Le cuento Como fue la secuencia Me quedé solo Se fue Mati y Lucas Fueron a A copiar Digamos Un canal Acá camarón Me quedé solo Estaba la caña de Luca Ahí donde está Acostada Y empezó Pa, pa, pa Llego así Un carpón Y se la lleva Y bueno Lucas Perdón Que te le saqué La palpa Acá está la carpita Que agarramos Así que bueno Algo ya está Ya está Ya está Ya el día Ahora si sale otra cosa Me dijo Pero si no ya está Bienvenido Vamos Bueno Ahí vamos Papá a cocinar Vamos a hacer la comidita Angelito cocina Acá estamos cortando Unas pechugas de pollo Tipo churrasquito Y la vamos a hacer Con salteado de cebolla Porque Bueno Es lo que trajimos Y Es sano Y hay que cuidarse Por la gastritis Hay que cuidarse Por la gastritis Acá está la cocinita ¿Qué vas a decir Pa? Si no fuera Por la gastritis Yo iba a comprar 3-4 kilos Asado ¿Viste? Claro Pero Pero grave Iba a comprar 3-4 kilos Asado Mentira Había comprado Hasta como 5 lucas Las pechuguitas Ahora que toca Ahora vamos a pelar Las cebollitas Y las vamos a hacer Caramelizadas Así que ahora vas a ver Como vine Guardamos todo Acá dentro de la bolsita Y nos llevamos Toda la cubre Todo hay que llevarse Todo lo que trajimos Se lleva Se lleva Para acá Se lo tiramos En un tacho Basura Cuando llegamos A nuestra casa Vení Hacemos un primer plano Acá Mati Bien cerquita Haceme que vea No, tan cerca no Ahí está Mirá Mirá como manejo El cuchillo Uh Casi se corta Al dedo ¿Se ve ahí? Sí Esto se corta A la juliana ¿No? Algo así creo que ¿Qué dice? No, no En serio Un corte de la juliana Bueno, ¿seguimos? Sí, sí, sí Guau, qué lindo Ahí está La vamos a caramelizar Caramelizar Ponerle Ahora falta La fechuga Y ya está Vamos Seguimos El vaso No, no Vamos, vamos Mirá Hay un suave Lora quemado Pero no es nada Ahí está Mati Encajalo Encajalo El plato de vuelta Ah, sos bueno Mati Qué lindo que sos Mati Ey Mati Mati mirame Sos lindo Ay, ay, ay Qué pasa Mati ¿Cómo va esto? Mirá Está tomando colores Sí Está tomando colores Le falta, le falta Vamos ahí Bien, bien Ahí Ahora le tiramos un poquito de cebolla ¿Ve? Te da cuenta lo que te digo Para hacer unos Sanguchitos Ahí está Ahí está Hay un problema Mati Le contamos a todo La gente No hay que contar todo Vamos a contar todo ¿Qué problema estamos teniendo Mati? Se lo está quedando sin gal Ay, no Cosa Están las últimas Sí, sí Capaz que comemos Sí Estaba cocinando Tuve que largar todo Qué lindo que sos Mati ¿Qué pasa Mati? ¿Qué es algo? Vamos Mati Viejo y peludo Además Sos bueno Mati Para que ibas Ay, que no me caiga Vamos Mati Vamos Mati ¿Qué pasa Mati? ¿Dónde viene? Viene Qué lindo que sos Mati Dale que Se nos apaga el hornayo No, se fue ¿Se acabó? No, no, no 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 Dale Mati Trae con gana Ahí está Ahí está Te ayudo O puede solo Vamos Ahí vale Mati Vamos Mati El baile de pescado Mati ¿Cómo es el baile? El pescado Qué lindo que sos Mati Mira Vamos 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 por la segunda Mati Vamos Vamos Bueno Vamos a comer Vamos Vamos a comer Mira, mira Mira lo que es esto Mira Calidad Comida gastritis Se llama esto Mira Este Mirá lo que es esto Mira Mirá ¿Cómo está esto? Impecable Es más sano que esto Le echamos una cebollita Cebollita Tranquilito Ahí está Ahora este Va acá Otro Ahí 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 está Ahí Mirá Ahí Para que te voy a contar Y este Este para mí es más chiquito Porque la gastritis Igual capaz que le hacemos otra tirita después Así que bueno Vamos a comer y Vamos a comer y Vamos a esperar la pesca A ver si Bueno Vamos a comer ahora Sí Vamos a comer De acá A 20 a 30 metros Unos chicos que están pescando Hicieron una fogarata grande Y nosotros nos quedamos ¿Qué pasó? Nos quedó sin gas La cocinera Nos quedamos sin gas Así que los chicos me apretaron fuego Ahí Mirá como quedó esto Bueno Ahora sí Bueno Bueno Mati 3 y 20 de la tarde Hacemos un resumen ¿Cómo venimos? Un resumen De lo que venimos Estás haciendo Pescamos Pescamos Dos carpas Dos carpas Una vos Una yo Una yo Pero con caña ajena Pero bueno Vale, 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 vale ¿Quién la sacó? Yo Y una yo Casi de la misma De la misma tamaña Chica, mediana Y comimos Bien Riquísimo Para, para Comimos y que nos quedamos sin gas En la garrafa Así que fuimos a ver unos chicos Que están ahí Que estaban haciendo también Algo del disco Un poco de fuego Y bueno Me prestaron Y pude terminar de cocinar allá Así que hemos comido rico también Escuchame una cosa Pescamos todo rico Pescamos todo Escuchen, eh Y no trajiste nada para tomar No trajimos nada para tomar O sea, trajimos Nos olvidamos Quedó en el camping Así que bueno Estamos atragantados Pero bueno Estaba tomando mate frío Congelado Algo para bajar por menos Bueno Después nos despedimos No grabó Lucas sacó un moncholazo Tremendo, eh Mira, Lucas Nosotros estábamos allá Y acá Lucas sacó un moncholazo Que rey chiquito Así que va Va de vuelta al agua Bueno, ahora le mostramos Cuando va al agua Uf Buena Bien, Lucas Otro peje Tino y sacó Está bueno este Pero va al agua No Al agua ¿Nos vamos? Sí, nos despedimos Al episodio número 15 De Marcha y la Pesca Vamos a hacer un resumen Cómo nos fue hoy Sacamos dos carpas Sí, dos carpas Dos moncholos Lucas sacó dos moncholos Y dos pejerrey Uno bueno y uno Uno y uno Para esta época Un espectáculo La pesca que hicimos Cualquiera sabe Que en esta época Con el frío que hace Y todo eso Está flojo por todos lados Así que bueno Bastante bien Una variadita Un popurrí Y con la bajante del río Con la bajante del río Y bueno Un montón de cosas que suman ¿No? No nos podemos quejar Como Mati veníamos Dos episodios Dos episodios Que no sacamos No sacamos nada Así que hoy es una locura Como está todo De 10 Así que bueno chicos Les recomiendo Que usen el harinado De L&L De Lucas Así que bueno Ahí les vamos después Dejar todos los datos Y bueno Y pasen por el canal De Lucas también Por supuesto L&L Mati Nos despedimos Suscríbanse